¿Qué quiere de nosotras? Es tan problemática. Si no fuera hermana de Semre, ya le habría dado una paliza. En fin. ¿Semre? ¿Semre? ¿Qué es ese atuendo? Estás enferma, luz es pálida. Chicas, no se asusten. Estuvo en el hospital. Se cayó al mar por accidente. ¿Se cayó al mar? Semre, ¿estás bien? Claro que estoy bien. Yo me distraje un segundo y me resbalé. Eso es todo. Estoy bien. Descuiden. Amiga, aquí hace frío. Mejor deberíamos entrar. Entren, no me esperen aquí. Debo irme, pero ya nos despedimos. ¿A dónde vas? Meral dejará el orfanato hoy. Va a casa con su madre. Es cierto, mi niña. Lo había olvidado. ¿Estás feliz? Claro, estoy muy feliz. Pero las voy a extrañar demasiado. Peride, va a venir a visitarme un día a la casa, ¿verdad? Ah, claro que iré. Tenlo por seguro. Escúchenme. ¿Creen que se desharán de mí cuando decidan irse del orfanato? Yo siempre seré parte de sus vidas. ¿Crees que te dejaría sola? Tu mamá llegó. Vamos, no la hagas esperar. Ahora todas ustedes son como mis hijas. Por favor, queremos que vengan a visitarnos. ¿Está bien? Señorita, le agradezco mucho. De verdad. Gracias a usted, señora. ¿Meral? ¿Meral? Nos vemos, chicas. Voy a arrojar el agua. Gedille. Buen camino, mi niña. Por favor, no. Gedille. ¿Qué hiciste, Gedille? ¿Eso no es para desear que ella vuelva? Así es. ¿Y por qué lo hiciste? Ay, ¿qué hice? Espero que no vuelva. Que se quede para siempre con su mamá. Eso espero. Que así sea. No, 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 no. Perfecto. Lo. 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 ¡Gracias!